Este fin de semana en el Centro Comercial San Gil Plaza, en el marco del Festival de Arte y las exposiciones que se vienen presentando, un grupo de muchachas argentinas llamadas Las Culturicas presentarán a Mucán, una aventura musical, espectáculo de música y teatro para niños. Estamos ahora dedicándonos a full a este espectáculo que es a Mucán, una aventura musical. Es un espectáculo infantil, pero destinado a toda la familia y le hemos puesto muchísimo amor en este último tiempo a este espectáculo. Así que lo vamos a presentar este sábado aquí en el Centro Comercial San Gil Plaza. Mucán es una palabra en mapuche, que son indígenas de Argentina, del sur de la Patagonia, del sur de Argentina. La Patagonia significa viajar, y esta pieza, digamos, espectáculo de música y teatro trata sobre viajar. Sobre el repertorio de las canciones, las dos artistas comentan lo siguiente. Como estamos poniendo en valor la música latinoamericana, lo que hemos hecho es rescatar de cada región de Latinoamérica un ritmo, un género musical. Entonces hay algunas que son muy conocidas y hay otras que quizá no son tan conocidas. Hay de todo un poquito. Por ejemplo, tocamos una canción de acá de Colombia, que es una carranga, de Jorge Velosa, La rumba de los animales. Ahí esperamos que todos los andanderianos estallen cantando y bailando. El espectáculo, aclara en busca promover la igualdad, el respeto y la identidad cultural. Así como promover que la música es un canal saludable de expresión y transformación. Un show didáctico para colegios, para eventos, para cumpleaños, para, bueno, fiestas, diferentes eventos que quieran hacer, donde nosotros lo adaptamos, digamos, a cada evento, ¿no? Pero estamos dispuestas para todo lo que sea en relación a las familias y a los niños. Por último, reiteran la invitación para este sábado en el Centro Comercial San Gil Plaza. Los esperamos para disfrutar de Amucán, una aventura musical. Este sábado, 19 a las 6 de la tarde, en el Centro Comercial San Gil Plaza. Es una entrada libre y gratuita. ¡Los esperamos!